Marque el agua Hay que devolverlo, si no, viene de acá y nos va a dar un gato Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Está grande, loco Oh Aló Ahí se queda, ahora se queda cogiendo el rayo zoom Aló A ver, esta islaimizada Esta isla. Sobretodo En un show En el show En un show El show